La tarde de este martes se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 93 de la ruta al Pacífico que comunica del municipio de Escuintla hacia Santa Lucía, Totsumaluapa. En un lugar, por causas que se desconocen hasta el momento, un tráiler colisionó contra un microbus que transportaba pacientes renales de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, UNAERC, y en su mayoría adultos mayores, quienes retornaban de sus tratamientos médicos. El pesado vehículo sacó de la ruta al automóvil colectivo, dejando como saldo 20 personas heridas entre hombres y mujeres, quienes fueron auxiliados por elementos de bomberos voluntarios. Las personas que resultaron heridas fueron trasladadas hacia el Hospital Nacional de Escuintla y también hacia el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de la localidad para su atención médica, ya que presentaban heridas de consideración y algunos fueron trasladados en estado delicado. Vecinos refieren que en el área donde se registró el accidente regularmente se suscitan los mismos a falta de señalización en el lugar, por lo que no descartan que esta haya sido una de las causas que provocaron el percance.